Oh Maquillada por qué te escondes bajo la mesa para que vayas a comer Vamos a comer Ven Ven maquillada Ven Ven maquillada Ven para acá Ay no me te mordiendo No que maquille Como reniega Eka Eka Vas a comer bebe Eka Por qué eres maquillada Hey maquillada Ok agarra tu soy Ya yo yo estoy ya Quiero yo estoy Quequita Es ok Rota Gimitoy Esa putiquir Gimitoy 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 Au Jajajaj Toitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito Quequita 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 en la playa Quequita Quequita Queca anda a beach Quequita Cómo está mi bebé Cómo está mi bebé You are my sunshine, my only sunshine You make me happy when skies are gray You'll never know, dear, how much I love you Please don't take my sunshine away Hey, beautiful, 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 beautiful I've always dreamed of having Hello Peter and if you kids, it's Whoopsy the puppy Do you want to learn the sounds that the animals make? All you have to do is help me sing this song One, two